Pero tengo que decir algo importante y entiendo que no se han dado muchas explicaciones y ustedes están esperando que yo les diga algo y pues ustedes se lo merecen. Ustedes se lo merecen por todo el tiempo que hemos estado al aire. La gerencia de WKQ580 a la que le tengo un profundo agradecimiento por toda la oportunidad que han creado para mí, tanto en radio y en televisión a nivel local. La gerencia local de Puerto Rico ha decidido poner otra cosa a las 7 de la noche y me ofrecieron a mí moverme a las 8 de la noche. Yo voy a ser sumamente franco con ustedes. Siempre he sido un soldado de esta compañía y yo estoy muy agradecido. Pero cuando uno trabaja pro bono, moverse a las 8 de la noche, considerando que uno tiene una gente en la casa que lo esté esperando a uno a comer a las 8 de la noche y a las 8 de la noche se come en casa, esté yo o no esté yo, pues entonces tengo que proteger eso. Tengo que proteger eso. Entonces, entonces nada. ¿Qué significa eso? De que la nación chancleta continúa el lunes a las 7 de la noche por las redes digitales. ¡Aplauso chanclatero! El lunes seguimos a las 7. Pero seguimos a las 7. Seguimos a las 7. No por la frecuencia terrestre. Seguimos a las 7 a través del Facebook Live, a través del YouTube, a través del podcast. Así que es momento de que te suscribas. Entra a walohd.com completamente gratis. Busca todos los enlaces. Dale like, dale follow porque va a ser la única manera. Ahora, tengo un mensaje muy importante a todos mis detractores. A todos mis detractores. A los que se resisten a dármela. Cuando hablen conmigo, recuerden que le están hablando a los espejuelos enchapados en oro. Le estás hablando al peinado. Le estás hablando a la costura italiana de mis trajes. En otras palabras, le estás hablando al monstruo mediático más grande que ha salido de Río Piedras. Empezando por el teatro y la radio en 11Q. Hacia La Mega. Hacia Cosmos 94. Hacia Estereotempo. Hacia Z93. Hacia Fidelity. Hacia Noti 1. La televisión como productor de La Comay en Guapa. De Tony Mohen en Telemundo. De Héctor Marcano en Univisión. Soy el mentor de grandes talentos en los medios en Puerto Rico. Y qué me dicen de la radio en Estados Unidos. Desde Miami hasta Nueva York. Cruzando hacia Los Ángeles. Viajando en primera clase y de regreso a WKQ 580. En resumido, haz cuentas. Si has consumido un programa de radio TV de los últimos 25 años. Estás consumiendo mi ADN. Es difícil morir cuando te conviertes en una leyenda para los que te siguen. Son cuatro años de la Nación Chancleta. Y esto no lo para nadie. To be the man, you gotta beat the man. ¡Woo!